El diputado por la provincia Duarte del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Franklin Romero, se refirió a la aprobación de resolución para la construcción de un nuevo mercado municipal en San Francisco de Macorís. Nosotros en la provincia cosechamos un 60% de los arroz que se consumen en este país y muchos de los frutos, incluyendo el cacao, plátano y otros rubros, pues tenemos mucha gente que vive de la agricultura y no tenemos realmente donde mercadear nuestro producto. Nosotros entendemos que un mercado va a crear un mercado nuevo, va a crear una plaza de trabajo, y las personas van a poder ir confiados a comprar sus productos, productos que realmente cosechamos nosotros, que además también podemos exportar a nivel nacional. Entendemos nosotros que con esta resolución aprobada a unanimidad en la Cámara de Diputados, el presidente nos va a escuchar. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.